La toxina botulínica, la forma de actuar, es una toxina que se conoce desde hace muchísimos años en medicina. Se utilizaba clásicamente para todo lo que es la neurología, lo que eran los estrabismos, siempre que un músculo se quedaba paralizado, bloqueado, se ha trabajado con toxina botulínica para relajarlo y eso hizo que se llevara a la medicina estética pensando que había músculos de expresión de la mímica facial que secundaria a la contracción de esos músculos se provocaban una serie de arrugas a nivel de la piel. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a intentar paralizar estos músculos de tal manera que atenuemos un poquito lo que es la aparición de esas arrugas de expresión y esa es la acción de la toxina botulínica. La toxina botulínica se trabaja en el tercio superior del rostro, lo que es la zona periocular, en la zona del entrecejo y en la frente, con la única finalidad de relajar el músculo que hay debajo y de esa manera que no se forme ese acordeón después de la contracción muscular, ese acordeón que se forma a nivel de la piel, esos plíos cutáneos. Y es una técnica, es un producto que se conoce desde hace muchísimos años y en manos profesionales bien trabajados los resultados son espectaculares. A veces goza, hay pacientes que son un poco reacios, goza de mala fama, porque cuando han aparecido en televisión, escaras así un poco deformadas, por eso, por operaciones muy drásticas o por materiales de relleno antiguos, como eran siliconas y cosas así, que quedaban como extrusiones, la gente popular, el lenguaje popular decía, mira, esa lleva botox, esa lleva botox, pero ni muchísimo menos, el botox bien trabajado lo que hace es endulza mucho la mirada, la relaja, al quitar aristas, al quitar arrugas, lo que hace es endulzar la mirada y luego además abre mucho los ojos porque se suele dar un toquecito en la colita de ceja para ampliar la mirada y eso le da luz al rostro. Y la belleza, lo que nosotros entendemos por belleza, es luz, entonces todo lo que es una mirada amplia lo vamos a identificar como un canon, dentro de nuestros canones de belleza es así, es pura belleza, es pura luz.